El plan integral es para ayudar el esfuerzo que están haciendo los empresarios en su desarrollo, porque por ejemplo hicimos un relevamiento en el centro comercial y en 58 empresas que le dan empleo a más de 9.200 personas, se invirtieron 7.000 millones de pesos entre el 2020, 2021 y Proyección 2022. Esos esfuerzos, esos empujes tienen que estar acompañados por infraestructura para dar sostén a estos trabajos. Por eso en el plan de desarrollo de la ciudad se está pidiendo una obra importantísima desde el punto de vista eléctrico, tendido eléctrico, una línea de alta tensión, la conectividad, la conexión de todo el área industrial con la nueva variante y obviamente el desarrollo del área industrial y tuvimos la posibilidad en este corto tiempo que se ha podido conseguir 60 millones de pesos en lo que es el plan nacional de parques industriales para poder hacer todo lo que es la iluminación de LED, la obra de gas en el área industrial que es fundamental. Se están trabajando con todas las cámaras de seguridad, se pudo hacer el puesto de bomberos en ese lugar, 7 millones y medio de pesos y ahora con el esfuerzo del gobierno provincial se consiguieron 60 millones más para el Centro Logístico Internacional. Esto es fundamental considerando que tenemos aduana en el área industrial y que se pueda hacer un depósito fiscal, un desarrollo para facilitar las actividades de las empresas que exportan. En ese contexto estamos carentes de terreno industrial y por eso es tan importante el desarrollo de estas tierras hacia la variante y la conectividad como es el camino 6 y el camino 5. ¿Cómo van esas obras? Sí, bueno, el camino 6 que es el que está más avanzado, se firmó un convenio marco con Vialidad Nacional para poder desarrollar todo el proyecto. En este momento la municipalidad y Vialidad están desarrollando el proyecto, se están haciendo los pliegos de base y condiciones, los pliegos técnicos y terminado este proyecto se firmaría un convenio específico para llamar a licitación. Esa obra solamente cuesta 130 millones de pesos. Bien, y seguimos hablando de recursos con Gabriel Gentineta y los esfuerzos entre sector público y privado. Nos cuenta y nos dice lo siguiente. En el área industrial, que ahora va a ser un área mixta porque hay que desarrollar el terreno, se han invertido más de 450 millones de pesos. Y si a esto le agregamos que para que esto funcione es necesario el gasoducto que está en marcha, una obra de 500 millones, el acueducto, porque es una de las industrias socias del centro comercial, consume 1.500.000 litros de agua por día. Y si esa agua la tienen que tratar, purificar y tener las condiciones necesarias para poder exportar, le genera un costo tremendo. Teniendo el acueducto no es solo para el consumo humano, que es tan necesario, sino que además nos ayuda desde el punto de vista de desarrollo industrial y empresarial. Vos si tenés la posibilidad de comprarte un terreno para empezar a hacer tu casa, lo vas a hacer donde tengas pavimento, agua, y si tenés gas, lo vas a elegir antes que otro. Es lo mismo que pasa con las empresas. Estamos empujando muy fuertemente, junto, colaborando con la municipalidad, la posibilidad de lotear 20 hectáreas en el parque industrial de una empresa local que tiene esa opción de trasladarse a un área nueva y poder lotearlo. Para nosotros es esencial tener terreno. Se están dando compras de terrenos de linderos, de espacios muy chiquititos y a precios muy caros. Entonces, y además, por ordenanza no hay otro sector. El sector determinado por ordenanza es desde el área industrial hacia la variante de Rafaela. Así que es esencial seguir gestionando, buscando fondos, teniendo el apoyo de la provincia para poder hacer, no, de más, tratar de recuperar lo que no hicimos y hemos perdido. Si vos ves el centro de nuestra ciudad, se vino abajo, ves las industrias, se vino abajo. O sea, hace muchos años que no se está trabajando en infraestructura. Hay un proyecto maravilloso de refuncionalización del microcentro, que incluye todo el área de desagües de esa zona que es inundable, que se inundan los comercios cerca de la municipalidad, la municipalidad. Eso incluye la recoba. O sea, expropiar la recoba fue 100 millones de pesos. O sea, si empezamos a ver, todo lo que se está haciendo está en ese plan estratégico que estuvimos hablando. El tema es que nunca tuvimos el apoyo, desde los empresarios sí, desde el gobierno local sí, pero a veces se necesita nacional y provincial para poder llevar adelante semejantes inversiones. Bueno, en este momento se está pudiendo trabajar en eso. Esperemos que pandemia mediante y resuelta esa situación, podamos acelerar.